Sí, estamos aquí comenzando con esto que es el Cristian Poca, vamos a tener todo lo que se vivió en el Super Bowl y fuera del Super Bowl, lo que no tiene nada que ver con el Super Bowl, de eso vamos a hablar hoy, pero en relación con el Super Bowl, sí o no, pero primero que nada, ¿cómo están el día de hoy? ¿por qué no se presentan, se introducen, decimos en inglés, introduce yourself? A ver, la invitada especial. Buenos días, lunes empezando la semana con toda la actitud. San lunes, san lunes, amén. San lunes, y soy María Elena, hermana de Beto, hermana en lo de Mili. Hermanastra. Como hermana, sí, mi familia. Ajá, bienvenida nena, porque eres bien fan del fútbol, ¿no? O sea. ¿Del verdadero fútbol? No, o sea, del fútbol americano. O sea, del soccer. Sí. Oye, por cierto, por ahí puse un post. Ya ves que el otro día entrevisté a Brian Subner, es un patineto que se vino de Liverpool y se hizo así bien famoso con las patinetas. Y este, pero viene de Liverpool, entonces él juega fútbol, soccer. Va, y me está explicando que el verdadero fútbol, pues es en realidad el soccer. Entonces puse un poll. ¿Un poll? Ajá, un poll para que votaran en Instagram y más gente dice que sí, que fútbol se refiere al fútbol, o sea, al soccer, que al fútbol americano. O sea, hay más votaciones de que sí, fútbol es eso. Pues aparte el soccer se juega casi en todas partes del mundo y el americano, pues. Pues nomás en América. No. Pues en algunos otros lugares, pero principalmente aquí. O sea, en México también hay liga de fútbol americano, pero no es tan importante, creo yo, como la de soccer, ¿no? Dependiendo en qué estado, ¿no? Por ejemplo, hay estados como en Monterrey que son bien fanáticos. Monterrey es una ciudad. Pero son muy fanáticos del soccer también. ¿Oh, sí? Sí. Más, yo creo que de cualquier otra cosa. Ok. Pues eso es lo que vamos a hablar el día de hoy y luego la segunda parte del episodio vamos a hablar de lo que pasó acá en Lakewood, en la iglesia del pastor Joel Austin, que ya hemos comentado muchas veces en nuestros episodios. Y te voy a leer un poquito de esas noticias. Está bien cañón. Entonces vamos a desarrollar ese tema de si los cristianos van a empezar a ver violencia en iglesias y cosas así, porque pues fue un ataque con pistola en una iglesia, en este caso una iglesia masiva, grande, ¿no? Y por ahí les voy a leer las noticias. Pero primero vamos a empezar con esto del Super Bowl y primero vamos a empezar dándole la bienvenida a la gente que se está sintonizando aquí. Yo con mis lentes el día de hoy, muy bien, mira, muy de negro. A la gente que se está sintonizando, está fuerte el sol el día de hoy, que se está sintonizando aquí en Facebook y una invitación a las personas que están a lo mejor checándonos en Facebook por primera vez o en YouTube o en donde sea, a que se inscriban, a que le den like al podcast, pero que sepan que hacemos en vivos cada lunes a través de Facebook y a través de YouTube, ¿no? Entonces todo el podcast que hacemos y a lo mejor a ti lo estás escuchando en Spotify o donde sea y quieres verlos en vivo todos los lunes en vivo más o menos como a las 10 de la mañana. ¿Hoy qué son? ¿Las 12? Las 12, o sea, no siempre, no siempre es a la misma hora, pero todos los lunes aquí estamos para que nos sigas ahí en esas redes. Sale y déjame, me busco, me estoy tratando de buscar. ¿Tú nos encontraste, Mili? Oh, sí, aquí ya me encontré. Nada más quiero ver si hay algún comentario. ¿Qué onda? Hola. Hay dos comentarios. Carlos Medina dice qué onda y Armando El Omar. Buenos días, muchachos. Buenos días, que ya van a ser tardes. Sí, hay que checar por aquí yo de que no se oye o no se ve. Sí, que no se ve, que no se ve. Gracias, Armando. Granda Chucho. Son nuestros advisors. Ajá. Voy a poner unos videos y últimamente cuando pongo esto no se ve. Entonces, pues si no se ve, ni modo. Bear with us. Ya cuando la grabación y todo eso editada, siempre sí se ve. Entonces no sé por qué a veces en los en vivos no se ve cuando pongo... Esto de la tecnología, qué loco. Ajá. Esto de la tecnología. Pero primero, primero que nada, vamos a... Salud. Salud. A ver. Chin, chin. Chin, chin. Ahí con su... Salud. Carlos, salud. ¿Ya te tomaste tu cafecito? Que se escuche así en el micrófono hoy. Como se lo toma Beto, sorbiéndole. Fíjate que los 49ers, pues son un equipo con mucha historia y mucha fanaticada. De hecho, en México hay muchos seguidores de los 49ers. Entonces, lo siento por ellos, porque me imagino que ayer sí estuvieron... Agüitados. ¿Lloraron? Bueno, primero ilusionados y luego, pues sí. Agüitados, ¿verdad? Pero, este... Una vez tuve oportunidad de ver a los 49ers en vivo contra los vaqueros de Dallas. En Dallas. Y no inventes. O sea, yo creo que se dejaron venir... ¿Todos los paisanos? Sí, miles y miles. No, no. Este, pues... No, de todo. Pero los fanáticos de San Francisco vinieron a llenar el estadio casi de los vaqueros de Dallas. Yo creo que era como mitad y mitad. Dije, no, estos sí son fans a muerte. Los siguen a donde sea. Ya. Cañón. Ok, pues... ¿Quiénes jugaron? Vamos a empezar con lo básico. Jugó Kansas City. O Kansas City. No City, ¿verdad? Nomás era una sola ciudad. Le puedes decir KC. KC. Ok. Jugó Kansas City contra los 49. Los 49ers son de San Francisco, aunque como que escuché que no están necesariamente en San Francisco, sino un poquito más al sur, ¿no? Pero bueno, en esa región. ¿Cómo son de San Francisco? En esa región san franciscana. Son los 49ers. Y los Kansas City, no te vamos a contar historia aquí del fútbol y todo eso, porque este es el Christian Podcast. Pero te vamos a contar a mí lo que me gustó. ¿Ok? Desde mi punto de vista que yo soy cristiano. ¿Ok? Cristiano y no muy fanático del fútbol. Y no, no soy así tan fanático del fútbol americano. Ajá. ¿Verdad? Una, que me invitaron a la casa de mi compa. Entonces dije, ah, pues en la casa de mi compa, pues sí voy a verlo. Otra, que mi compa es de Kansas. ¿Ok? Del estado de Kansas. Entonces él así como que sí tenía así la efervescencia de que tiene que ganar mi equipo. Y otra, que está muy interesante, que hace como un año yo creo, con mi amigo, se llama Ben, Ben Glassman. Grabamos un podcast con un jugador de fútbol que estaba en ese tiempo en los Chargers. Y luego de los Chargers le hicieron el, ¿cómo se llama? El draft. Y se fue al Kansas City. Entonces él estaba en el Super Bowl ayer jugando, el número 23, en la defensa. Entonces se me hizo padre esa conexión que dije, wow, yo conocí a ese cuate. Acabamos de, bueno, acabamos de hacer un año. Grabamos un podcast y platicó toda su historia así de, de cómo... Su testimonio. Pero, pero era enfocado en familia. Entonces el tema del podcast era, ¿cómo correr tu familia como un jugador de la NFL? Ajá. No, entonces estuvo muy padre porque dio puntos muy buenos de, pues, cómo él se prepara y todo. No nomás en el deporte, sino también en la familia, ¿no? Entonces como no, no ser el mejor deportista y ser el peor esposo, ¿no? Como tener un balance y todo eso. Entonces estuvo muy padre. Entonces me encantó esa conexión de poder ver a alguien que conocí así como que jugando en el Super Bowl. Así como que, wow, eso está cañoncísimo, ¿no? O sea, me imagino que es el sueño de un jugador americano. Te transmite su pasión. O sea, yo no sé nada de fútbol. Obviamente yo fui porque mi esposo me invitó y es una onda familiar. Y a mí me encanta conocer gente. Entonces yo sabía que iba a haber mucha gente que no conocía. Y pues la mayoría son cristianos porque el Ben invitó a todas sus amistades de la iglesia. Entonces dije, ah, qué chido, voy a ir a sociabilizar. Mis hijos se la van a pasar padre. Y vamos a comer delicioso porque nos llevamos tacos. Entonces, entonces si llegamos y a comer. Todo eso es lo bonito del Super Bowl. O sea, aunque no te guste el Super Bowl, es un evento familiar donde se reúne todo el mundo. Pero su pasión, Beto. O sea, se transmite. Yo al final ya estaba yo gritando y ya estaba yo así de... Y ya medio le entendí porque no le entendía absolutamente nada. Empezó medio aburridón, pero al final se puso bueno. Sí, ¿verdad? No son así todos los juegos de fútbol americano. No, no necesariamente. Lo que pasa es que ayer, si te fijas, fue un juego de pocos puntos. O sea, al medio tiempo creo que estaban como 10-0, 10-3, no sé. Entonces, no, en otros juegos ya para el medio tiempo están 30 contra 21. No son así todos los juegos de fútbol. Entonces, ayer hubo pocas anotaciones. Y estaba muy reñido, ¿no? Estaba reñido, sí. Estaba reñidón. Así debe de ser porque pues... Ay, yo nada los veía. Decía, con un golpe de esos, no manches, ¿cómo se pueden levantar? Parecen que son de chicle o qué, de liga. O sea, son muy fuertes. Ya, sí, se dan unos guamazazos. Y son jóvenes, ¿no? Pues sí. Son jóvenes. Sí. Que todos esos golpes en el futuro. El jugador que yo conocí se llama Drew Tranquil. Así como tranquilo. Tranquilo. Tranquil. Y yo creo que ha de tener como unos 27, 28 años. Jovenazo. Con su familia así muy joven también y todo. Y pues qué padre. O sea, imagínate la experiencia de que vino aquí a los Chargers y lo mandaron a Kansas City. Ganó su primer Super Bowl. Increíble, ¿no? No manches, yo. Por ahí lo vi en Instagram celebrando, estaban todos celebrando con un puro. Ah. De Cuba, ¿es cubano o qué? No, como que es una manera de celebrar que agarran un puro todos y están fumando puro. Como cuando tienes un bebé y es niño y llevan puros. ¿Ah, sí? Ya. Pues yo creo. Oye, no manches, yo hace como cinco años me caí y desde entonces tengo mal un hombro. Imagínate ellos que reciben esos golpes azazazos. A lo mejor ahorita no salen luego, luego, pero en el futuro. Y por aquí nos comentan que ahora ya no es nada, que porque antes en los ochentas se daban verdaderamente guamazos. Ahora ya es así todo, ya más tranquilo. Se deslocaban el brazo y se lo acomodaban. A uno sí lo vi ahí medio acomodándose él solo, ¿eh? O sea, sí, no manches, le dieron un llegue y se le bajó así el hombro bien horrible y el suelito así, pum, pum, ¿sabe cómo se lo acomodó? Y dije, qué loco. Creo que por eso también la temporada es corta, porque, o sea, no juegan tantos partidos. Porque, pues, la exigencia es mucha. Se pueden llegar a lastimar y, pues, me imagino que utilizan los mejores sistemas para rehabilitarse de cualquier lesión y demás. Sí, han de invertir un chorro de lana en doctores, tanto del cerebro como del cuerpo, porque también tanto golpe en la cabeza. Sí, no manches. No, y por eso les dan una lanotota. Están haciendo ricos al doctor Daniel Amén. Ándale. Es de sus clientes así top. Wow. Todos estos jugadores. Yo sí llegué en un momento a pensar, cuando estaba viendo el juego, dije, wow, o sea, ¿quiénes son las personas detrás de este evento que producen el evento que a lo mejor ven a los jugadores así como tipo, pues, estos son los que me hacen mi millonada? ¿Verdad? Que me imagino que en todos los deportes pasa eso, pero, o sea, los dirigentes, por ejemplo, en el fútbol, la FIFA, pues, son los que ponen los partidos y todo. Ellos han de ver a los jugadores así con brillito de oro, ¿no? O sea, me imagino. Entonces, así se me figura. O sea, de repente ves a los jugadores y digo, ¿en verdad les importará a los gerentes y a todos esos, a los ejecutivos? Que no me lastiven a mi jugador. Cuando alguien se lastima y todo eso, o dirán así como que, chimpos, hay que conseguir a otro y nos va a costar un dineral aquí y ya perdimos. O se interesarán por ellos así como ser humano y como, oye, algo le pasó, qué mala onda. Yo creo que ha de ver de todo, Beto. Ay, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pues hay todo en el reino del Señor. Hay de todo en este mundo. Habrá que, para quienes es solamente un signo de pesos la persona y no le importe. Ajá. Y habrá otros que sí, ¿no? Se enamoren de él y que verdaderamente haya conexión con la persona como ser humano. Pues eso pasó en el Super Bowl. Te voy a dar dos puntos que se me hicieron interesantes antes de ir a lo del halftime show. ¿Ok? Pero se me hizo muy interesante. Simplemente analizando así como cómo funciona el fútbol. Algo que se me hizo así bien curilla. Y creo que tú lo mencionaste, Mili. Un dato curioso. Ajá, dato curioso. Una, porque me contamentaba mi amigo Ben Glassman, ¿no? Que me explicó, que es de Kansas. Él me explicó un poquito del fútbol. Cada que lo veo me tengo que acordar cómo funciona el fútbol. O el fútbol americano. Ok, a ver, explícame otra vez. ¿Y cómo? Ah, sí, son cuatro jugadas y bla, 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 ¿no? Pero cosas que me gustaron o que se me hicieron interesantes. Hay aproximadamente 52 jugadores en cada equipo. ¡52! O sea, que las posibilidades de que jueguen son chiquitas porque no juegan todos. Creo que más, ¿eh? Es que lo que pasa... Una 63 o algo. Lo que pasa en el fútbol, haz de cuenta que reemplazan todo un set de jugadores. No es como en el fútbol normal, en el fútbol soccer, que, ah, saqué a uno y metí a uno, o saqué a dos y metí a dos. O sea, lo típico, ¿no? No más de eso. Tal vez tres y es como que, guau, cambiaste todo el equipo, básicamente. Acá, ¿no? Acá sí de repente reemplazan todo el equipo con un equipo diferente, dependiendo de la jugada que van a jugar. Pues es que no de repente, sino que cuando vas a la ofensiva, o sea, cuando tú tienes la bola para tratar de anotar, es un equipo. Ajá. Y cuando el otro equipo tiene la bola, entonces es tu equipo de defensa que es diferente. Ajá. Pues me imagino que gente más pesada y así. Sí. No, pero son pesados, pero rápidos. Sí. No creen porque son gorditos. Porque de todos modos tienen que ir detrás del que les quiere anotar, ¿no? Entonces. Ha de ser difícil, porque tienes que tener un cierto peso para jugar esa posición, pero aparte tener la flexibilidad, agilidad y fuerza en los músculos. Ajá. Porque están gorditos, porque tienen un gordo, pero en sí, abajo de ese gordito están bien musculosos. Sí. Entonces. Y hay otro equipo diferente, perdón, para la patada inicial. Eso. Eso se llaman los equipos especiales. Especiales. O sea, se me hizo bien padre que tienen como diferentes. Ok, los especiales y qué patadones dan, ¿eh? Ahí sí es cuando se llama fútbol, porque es la única patada que dan cuando tratan de meter a gol o cuando da la patada inicial. ¿Se dice gol? Sí, gol de campo. Gol de campo, ¿verdad? Cuando dan esa patada, qué patadón, o sea, el cuate que le pegó. Me gustaría que hicieran como en el fútbol, soccer. Normalmente no lo falla, nena. Sí llega, sí llega. De hecho, en una sí la falló, un cuate sí bloqueó y la recuperaron los de Kansas. Ah, sí, la bloqueó. Oh, ok. Entonces sí puede pasar. Chin, pobre mano. Sí, pero qué patadón, o sea, le pega duro. También depende de qué tan lejos estén, porque a veces alcanzaron a llegar ya más o menos cerca de la meta de gol y ahí patean. Ajá, porque ya se les acabaron sus oportunidades de seguir avanzando, pero a veces están lejos y dicen, pues vamos a intentar de todo modo la patada. Ayer hubo una muy lejana y sí la anotaron. Ajá, sí, lejano. Y eso me gustó porque, digamos, comparándolo con la Biblia, se me hace interesante que es diferente al fútbol, soccer, que en el fútbol, soccer. O sea, tú tienes que saber, digo, obviamente hay como tres posiciones básicas, ¿no? O sea, delantero, medio y defensa y pues el portero, ¿no? Pero siento que en el fútbol podría ser un poquito más común que, ok, un defensa que es raro pues, pero ¿sabes qué defensa? Te voy a subir a la media, ok. Entonces, sabes jugar diferentes posiciones. En cambio, como que en este fútbol americano es más especializado. Tú nomás vas a defender. Más estratégico, ¿no? Más estratégico. O sea, todo este es mi equipo de defensa. Todo este es mi equipo de ataque. Todo este es mi equipo especial. Entonces, eso se me hizo chido porque es como tipo lo que dice Pablo en la Biblia. Así deberíamos ser los cristianos. Que somos el cuerpo de Cristo. Y si uno son el brazo, otro son los pies y la cabeza es Cristo, ¿no? Y, por ejemplo, el que patea, creo que eso es todo lo que hace, ¿eh? Sí, qué chido. Por eso cuando le toca patear y la falla, así todos como que, oye, todo el año te entrenaste nomás para patear una vez el balón. Sí, y me dijo, no, ese cuate gana creo que cuatro o cinco millones de dólares. Nomás por pararse y patear el balón. Ese es su trabajo. O sea, lo meten, pum, patea y sale. ¡Guau! Qué chistoso, ¿no? O sea, qué diferente, pues, por ejemplo, del fútbol soccer. Y tienen mucha presión sobre ellos porque, por ejemplo, ayer la patada era para ver si... O te aman o te odian. Sí, empataban y se alargaba el juego. Si hubiera fallado la patada, ahí se acababa y ganaban los 49ers. Sí, qué presión. O sea, es como en el fútbol soccer, digamos, un penal. Mucha presión, un penal. Y fallar un penal, ¿no? Nunca me imaginé que me iba a gustar tanto vivir esta experiencia y ahora que ya lo estoy entendiendo, es emocionante. Sí. Sí, está divertido. Entonces, para recapitular, me gustó eso que hay, como tú decías, Milio, si hay unos más gorditos, hay unos más... o todos muy atléticos. Pero eso sí, todos están bien nalgones. Ah, yo no me fijé en esto. No sé, Milio. Pues porque los ponen a entrenar, las nalguillas, las vienen todas para... Número 15. Sí, sí, con tus mallas bien apretadillas. Y puede uno que estén desfajados y otros desfajados, con panza o sin panza, pero todos tienen la nalguilla bien paradilla. Sí, hasta panza tiene, ¿no? Muy ad hoc. Y caída, ¿eh? Así como la mía. Ey. Bueno, entonces, eso me gustó. Otra cosa, así de hablando técnicamente lo que observé yo, que el coach se tapa la boca cada que va a decir como su jugada. Eso se me hizo bien interesante porque hasta ahí podríamos hacer como un análisis, digamos, teológico de las estrategias de Dios, ¿no? No, es que el otro equipo, ¿tú crees que no los tienen bien estudiados? Desde el coach hasta los jugadores. Ajá. Y, por ejemplo, Jesús es bien diferente porque Jesús fue como que un poquito lo opuesto de eso. O sea, Jesús nunca cubrió su boca. Él siempre dijo, al tercer día voy a resucitar. De hecho, hace poquito estábamos estudiando que hasta tres veces le dijo a los discípulos, ey, me voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y las tres veces como que les entró por un oído y les salió por otro porque pues no captaban lo que iba a suceder, ¿no? Y está bien, o sea, ahora nosotros sabemos que Jesús murió y resucitó y todo, pero en ese entonces los discípulos como que, ¿qué? O sea, no lo entendían. ¿Qué estás hablando de eso? ¿No? Pero Jesús como coach siempre les estuvo diciendo lo que iba a ser sus jugadas. Tanto así que pues las pudieron registrar, ¿no? Porque ahora podemos leer como Jesús, ¡ah! Ya lo había dicho que esa iba a ser la jugada, que ahí se iba a ser la estrategia. El Matthew, ¿no? Y hasta después les cayó la onda, ¿no? Ya cuando vieron lo que hizo Jesús. Entonces es como un Super Bowl a la retroactiva. Pues es que es un juego de estrategia. Entonces imagínate, o sea, tienen libros de jugadas que se saben de memoria y ahora vamos a hacer la tal por cual. Entonces, obviamente el otro equipo no puede tener idea de lo que estás pensando hacer en la siguiente jugada. Como el ajedrez. Y hay gente que lee los labios, entonces por eso se tapan. En otros deportes también lo hacen, se tapan cuando están hablando con sus jugadores. Ajá. Por eso, ¿qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¡Chalud! ¡Chalud! Ay, Nora, no traje cafecito. Es que ya me tomé uno. Es mi segundo. Voy a salir de aquí brincando como no sé qué cosa. Pero este es decaf, así es que no te va a alterar tanto. Ok, ahí te va otra cosa que quiero hablar del Super Bowl. El medio tiempo y los anuncios. Ok, porque se sabe desde que yo me acuerdo que estaba en la carrera de comunicación. A muchos en comunicación les gustaba ver el Super Bowl. O los de Mercadotecnia. Por los puros anuncios o a los de Mercadotecnia. Porque era cuando ibas a ver así como que lo nuevo en ideas, ¿no? Sobre todo en creatividad y todo de cómo presentar un anuncio. No sé hasta qué grado ya no tendrá la misma influencia que antes. Porque antes todo mundo como que veía la televisión y el Super Bowl, ¿no? Entonces ahora como que es un poquito, no sé. Se me figura que tiene menos audiencia. No lo sé, pero las grandes compañías siempre han usado el Super Bowl para empezar sus campañas publicitarias. Y como que echar la casa por la ventana. O sea, hacerlo mejor. El más creativo. Algo creativo, algo padre. Entonces incluso la gente está esperando a ver qué comercial va a parecer así chistoso o lo que sea. Entonces es muy caro anunciarse ahí. Pero por lo general casi todos los, no sé si todos, pero creo que casi todos los anuncios son nuevos. Es la nueva campaña que están lanzando en este momento. Unos están nervios creepys. Yo no los vi, la verdad. Unos que dices, hoy así está nuestra sociedad. Está creepy. Ahora no salió este Jesus. ¿Sí salió? Sí salió. Digo que no los vi, pero el año pasado salieron. Oye, pero que eso es una onda de otra religión que no es cristiana. Hay controversia al respecto. ¿Cómo se llama la campaña? Se llama He Gets Us. He Gets Us. Ya. De hecho tengo una entrevista con los que están detrás de He Gets Us. Ahorita si quieren les busco. ¿Pero no es el dueño de Hobby Lobby? Ajá. Se llama creo que Steve Green o algo green. Termina en verde. Termina en verde y tiene mucho billete verde. Casualmente. No, ya no han invertido mucho en esa campaña. Sí, es el mismo que el, ¿cómo se llama? El dueño de Hobby Lobby. Ya es que Hobby Lobby, bueno, para los que no saben y están escuchando a lo mejor en otro país y ¿qué? ¿De qué están hablando? Hobby Lobby es como una tienda de, ¿qué será? De cosas para el hogar, de decoraciones para el hogar. Decoraciones para el hogar. O los establecimientos. Y manualidades. Manualidades. Como mercería, cosas así. Ajá. Tipo un Michaels, pero con un poquito más de furniture. Sí, pero si estás en, no sé, Argentina y eso, casi estoy seguro que no debe haber Hobby Lobby. Pero bueno, venden decoraciones para el hogar y se sabe que es una corporación cristiana. No trabajan los domingos, por ejemplo. No trabajan los domingos, igual que la tienda Chick-fil-A que venden pollos. Les gustó el medio de tiempo. Yo lo que escuché en Facebook es que, ah, estuvo bueno, están buenas las canciones de Kalimba. ¿Qué es pasado? ¿Se confundieron a Asher con Kalimba o qué? Sí, ya, mira el Kalimba, le sentó bien la vejez. Yo no conocía sus canciones, la verdad. Yo quería hablar de eso. Y acuérdenme de volver a lo de He Gets Us, porque nomás quiero decir algo de esa campaña. Pero un día antes del Super Bowl. Según yo, escuché que es como que los mormones están haciendo esa campaña. Pues no sé, ya ves que los mormones también hacen de The Chosen. Ajá, es como un gancho, así como que, oh, sí, creemos en Cristo. Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que está más basado mi opinión, ¿verdad? Sí, lo que pienso es que es un poquito más así como cristiano, evangélico, y que lo único que quieren es decir Jesús te ama. ¿No? Ahora fue un poquito controversial porque de esta vez creo que los dos anuncios, uno fue el de lavar los pies. Entonces hablaron un poquito así como que lavar los pies y de la onda de la identidad, ¿no? Las personas que se identifican de diferentes identificaciones para no irnos profundo a ese rollo. Con el abecedario. Este, entonces que hay que amarlos, ¿no? Entonces, pues el punto es muy genérico. Pues sí, hay que amarlos, ¿no? Pero ya si te metes a la onda política y todo, como que ya se vuelve controversial ese punto. Porque, bueno, ¿hasta qué punto hay que creer en esos rollos y todo eso? Y aceptar y afirmar y bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, siento que por ahí iba la crítica a los anuncios de esta vez. Pero, otra cosa que decías de... ¿De Calimba? De Calimba. De Calimba, amigos, los que no sepan, Calimba es un cantante mexicano, pues morenito, ¿no? Que se parece mucho a Asher. No sé, de repente hay gente que se sintonice de otro país y que digan, ¿what? You never know. Pero Calimba anda en todo Latinoamérica. Pues sí, ¿verdad? Sí. Un día antes, esto iba a decir, un día antes de ir al Super Bowl o a ver el Super Bowl, no fuimos al Super Bowl, lo vimos, nos invitaron a festejar el Año Nuevo Chino. Sí. ¿Ok? Entonces fuimos a la casa de una amiga de nosotros que es china. Y, pues, así se dice, ¿no? Es chinita. Entonces nos enseñó en la pantalla, nos estaban enseñando cómo celebran ellos el Año Nuevo. No manches, o sea, el Super Bowl, la verdad, si nos vamos a nomás el show de medio tiempo y lo que vimos con lo que hicieron los chinos en su celebración, se queda corto. Claro. No le llega, pero ni a los talones, a la celebración china. Entonces como que venía yo con esa efervescencia de lo que acababa de ver de esta celebración china. Entonces cuando vi que salió Asher y todo, se me hizo muy tranquilo. Estuvo bien, estuvo bien, o sea, entretenimiento y cantó y hicieron ahí su baile. Sí, pero como que en un Super Bowl te esperas algo más espectacular, ¿no? Para mí, y no lo vi en su época, pero después lo vi en YouTube, el más chido de todos fue Michael Jackson. Oh. ¿Ok? Porque sale, de hecho, todo lo puedes buscar en YouTube, sale Michael Jackson así como de esos de que, pum, aparece en el escenario. Se para ahí como por cinco, diez minutos, no sé cuánto. Nomás así, mira. ¿Como estatua? Como estatua. Y toda la gente. Por diez minutos. Por diez minutos. No hace nada más que estar parado así. Wow. A mí se me figura así como que ese verdaderamente era, digo, malamente, ¿verdad? Pero era como un ídolo. Así como que, wow, Michael Jackson era lo más alto que podría haber en el, en la música pop, Michael Jackson. O sea, para mí de ahí, hace todos los demás como, ah, le echan ganas y todo, pero para mí así el, el peak, el, lo más alto que llegó la música pop fue Michael Jackson hasta ahorita. Y prueba de ello fue que el cuate se paró ahí y no tuvo que hacer nada más que pararse y volvió locos a todos. Wow. Se me hizo cañón. Pero bueno, volviendo a, a Kalimba. No, siento que sí le faltó, sí le faltó a Asher. Sí. Aparte de que, pues, bueno, yo no me sé sus canciones, por ejemplo. Ah. Pero, este, sí, siento que como espectáculo, pues, se esperaba. Quedó pobre. No, yo, a mí me encantó mejor el de Shakira junto con Jelo. Ese estaba muy padre también. Hace que como cinco años, ¿no? Shakira. No. Como dos, ¿no? Cuatro. Pues ya fue, fue mínimo unos tres. Dos años, ¿no? Como dos años. Dos años, porque el año pasado fue el de, este, todos los raperos y demás. Hace tres años. Sí. Sí, hace tres años. Pues sí, la Shakira y Jennifer López, este, estuvo muy bueno. Bueno, pues, sorry, ¿cómo se llama? Asher, te quedaste un poquito. Pero me cae bien, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es muy, muy. Y luego dijo, mamá, lo logramos, aquí estamos en la Super Bowl. Ah, ¿ya ves? Está bien, está buena onda. Oye, bailo chido y con, oye, bailar con esos patines. Ah, sí, es cierto. Ya quisiera verte. Yo sí te bailo con unos patines. Tú dime cuándo y vengo y te bailo. Ok. Déjame te pongo algunos memes que vi por ahí de Asher, ¿ok? Déjame ver si estamos ahí. Si estamos, si por algo se borra aquí ahorita los que nos están escuchando en YouTube o en Facebook, pues sorry. Sí se ve, aquí estoy yo. Sí se ve. Ok. Alguien por ahí dijo, y este es el, que vistieron a Asher de Bible Men. Es un cantante de rap, se llama Derek, Derek Minor. Aquí lo sigo en Instagram. Y puso, bro had the Bible Men fit on. Entonces ahí te pone una foto de Bible Men, el hombre biblia, que no sé, es un show que salió, no sé, hace cuántos años. Y te ponen la foto de Asher, ¡está igualito! Muy inspirado en él. ¿Sí o no? Yes. Sí me gustó su traje. ¿Sí te gustó? Sí. Pero sí parece Bible Men, ¿no? ¿Tú crees que le habrán copiado? No, yo nunca había visto el Bible Men. ¿No? ¿Pero crees que le habrán copiado a Bible Men? O sea, viendo el outfit de Bible Men. ¿Sí crees que se habrán inspirado en eso? No creo. ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Que no? A lo mejor sí. Sí, digo, pudo haber sido una mofa, ¿no? ¿Crees? Pero sería muy rebuscado, ¿verdad? Sería así como que estarle buscando así. Sí, estar rebuscando tres pies al gato. Ok. Bueno, todo eso para irnos a lo siguiente que sucedió. Yo hasta lo comparé con Black Panther. Ah, más o menos va el que salía en esta... Sí, bien de Black Panther. Este, ¿cómo se llamaba? Bonamasa, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El que murió, ¿no? Murió cáncer. Este, se me olvidó cómo se llamaba. O sea, pero, bueno, otro tema bien interesante, Millie, que hay varios cristianos jugando. Ya les mencioné uno con nuestro amigo. Uy, que se me dio miedo. Pero también pasó esto que llegó la Taylor Swift, que porque tiene un novio que estaba jugando con los Chiefs, ¿no? Y luego Taylor Swift estaba acompañada así como que de varias personas ahí en su cubículo y una de estas personas atrás, que de hecho por ahí escuché. Yo no sé mucho de música de este rollo, pero me parece que esta persona que estaba atrás así con el pelo naranja acaba de ganar un Grammy, ¿no? Pero está ahí atrás en lo que Taylor Swift está tomándose una cerveza así, como decimos, fondo, 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 ¿no? Como un shot, ¿no? Y el otro también de al lado está haciendo, o sea, no nomás es ella, sino el cuate que está al lado de ella también está haciendo lo mismo. Sí, están echando ahí, echando señas. Eso está cañón. Pues es que, ¿quién crees que gobierna Hollywood? Hollywood y el Super Bowl. Y todo eso es, ¿ya? ¿El diablito? Yes. ¡Guau! Sí, se me hace interesante porque mucha gente a lo mejor puede ver eso y decir, no, le estás rebuscando mucho a todo ese rollo. Pero yo me acuerdo una vez, y no nos vamos a ahondar mucho en esta experiencia, pero una vez participamos en una presentación de, vamos a decir, de un libro, ¿va? Y fuimos tú y yo, Mili. Y en esta presentación llegaron unas personas vestidos de negro y eran así como los coaches, los mentores, por así decirlo, de esta persona que presentaba su libro. Entonces se veía así muy como que, guau, o sea, está muy, muy, muy oscurón la onda, ¿no? O sea, como que tienes tu chamán personal, en cierta manera. Entonces como que en este evento, como que algo así hay. No, y se sintió la vibra. Sí, esa vez que estábamos ahí. Está bien raro, o sea, difícil de expresarlo. Entonces, si eso pasa en un evento que nosotros fuimos testigos, que no pase con las elites de la música y del fútbol y de todo esto. Y sabes que Beto, mucha gente que no camina con Jesús, no puede ver este tipo de cosas y empieza a decir, ay, fanatismo, o ay, ¿cómo es posible? Vean todo lo bueno que hace Taylor, cómo dona dinero, hace que es espléndida y la, la, la. O sea, además ella dice que es cristiana, así tal, o sea, sus palabras. Soy cristiana y afirmamos tal y tal y tal y cosas así. Ajá, pero dime con quién andas y te diré quién eres. Está muy cañón porque hubo otras imágenes donde se ve que, o sea, porque pudo haber sido que, ok, se sentaron, les tocó sentarse juntas, pero no, se ve que van entrando juntas, o sea, están teniendo una relación desde que van entrando, ¿no? Y están platicando y todo, o sea, quién sabe, pero de que está ahí el chamuco publicitándose y haciendo su acto de presencia y sabrá Dios cuántos sacrificios atrás de eso está cañón. Y que la gente no lo pueda ver, que diga, ay, son puras, you know, no. Pues la gente que, que no cree en Dios, porque pues si crees que, que Dios es real, también sabes que el Maclick, ¿no? Está aquí, ¿no? Y que también está lo malo. Definitivamente, Miriam, el episodio número 85 que tengo en inglés, hablé con los, los que están detrás de la campaña He Gets Us. Fue hace un año, pero pues la campaña ha seguido igual y son los mismos managers y todo. Si sabes inglés y quieres escucharla, pues ve a escuchar esa, esa plática. Se llama Brad Hill, uno de los personas que estaba detrás de todo esto. Búscalo en christianpodcast.com o busca el podcast Christian Podcast con Beto Gudiño en inglés. Y ahí este es el episodio, si quieres saber un poquito más de eso, de He Gets Us. Y por último, un anuncio que me llamó la atención y esto así como que apuntando a lo que ya viene aquí en Estados Unidos, las elecciones presidenciales. Hubo un anuncio de una persona que no me acuerdo cómo se llama, pero se apellida Kennedy. Entonces es uno de los familiares de John F. Kennedy. Y está corriendo como independiente candidato para Estados Unidos. Entonces pusieron su anuncio y se me hizo interesante porque por ahí he escuchado así como que rumores de que podría haber posibilidades de que si un independiente llega a, digamos, a ponerse a la par. A posicionarse. A la par de los partidos comunes en Estados Unidos, el demócrata y el republicano, que son los más famosos. O sea, sería alguien como Kennedy. O sea, que no habría nadie más que le podría llegar a los talones a esos dos partidos sin una figura como esta. Entonces se me hizo interesante que ya vimos ahí como que se vino a anunciar de que aquí estoy presente. ¡Oh, guau! ¿No? Tacaño. Ya va a empezar eso. Este año son las elecciones en México. Sí. Y aquí también, ¿verdad? Sí. Ajá. Ya de presidente. Mucha gente está agüitada, Beto. No quieren votar porque dicen que es la misma. Pues sí, ¿no? Pues... Ahí es donde aplicaría esto del independiente, ¿no? Que, ah, es que republicano, demócrata... Ah, pero independiente... A ver qué propone, ¿no? Entonces suena interesante. Nomás ahí se los dejo. Y, pues, con eso concluimos. ¿Algo más que quieren decir del Super Bowl o...? Ah, me gustó que el coreback de los Chiefs, lo primero cuando lo entrevistaron, le fue agradecer a Dios y darle la gloria a Dios y todo eso por su... ¡Adiós! Por su triunfo, ya. Ya. Ese es el coreback ahorita como más, pues, importante de la NFL. Pues sí, oye. No manches. Es su segundo campeonato consecutivo, pero... ¡Wow! Creo que tiene más, no sé, pero es este, el coreback que dicen que puede venir como a hacer algo parecido a lo que hizo Tom Brady, de que ganó siete anillos y que esa hegemonía, ¿no? De los New Patriots que estuvieron... Ah, sí. Patriotas de Nueva Inglaterra que estuvieron... Ajá, New England Patriots. New England. Este, que estuvieron, que ganaron... Estaban en los Super Bowls casi cada año. Bueno, parece que ahora Kansas City es el equipo que viene a tomar. Ese lugar. ¡Está cañón! Aparentemente 120 millones de personas vieron el Super Bowl. 120 millones. Gracias, Armando, por el dato. Sí, es un buen. O sea, si lo checas, es casi la mitad de la población de Estados Unidos. ¡Wow! Un país de 300 millones, 120. Es un buen. ¡Está cañón! Por eso las compañías quieren anunciarse ese día. Ajá. Han de pagar su buen varo para estar ahí presentes. ¡Tienen varo! ¡Tienen varo! Ok, pues antes de pasar al siguiente tema... No, pues ya se acabó. ¡Vos, Beto! ¡Vos, Beto, Beto, Beto! ¡Salud! ¡Salud! Lo bueno que no es tequila, si no ya hubiera salido aquí toda fumigada. ¡Ey! Ok, pues el siguiente tema. Déjame te digo cuál es. Bueno, ya más o menos lo dije, ¿verdad? Pero les voy a leer la noticia y se las voy a poner aquí de fondo en el videíto para que chequen. ¿Sale? ¿Están listos? Hubo un tiroteo en la iglesia de Lakewood Church. ¡Ay, no otra vez! Es una persona con una AR-15 y que tenía un sticker, o sea, una calcomanía en la pistola que era a favor de Palestina. ¡Wow! O así dice, pues, Palestina. Era lo que decía. Y es lo que dice la policía acerca de esto, ¿no? Esto apenas sucedió y está ligado con el Super Bowl porque apenas sucedió este domingo, antes de que empezara el Super Bowl. Normalmente en esta iglesia llega típico, así como iglesias que tienen servicio en inglés y luego en español. Entonces a las 2 de la tarde empezaba el servicio en español y aparentemente llegó esta persona, una mujer. Déjame ver por aquí, dice, creo que tenía 37 años de edad. O sea, 36 años. ¡Wow! 36 años. Llega esta persona a la 1 a 55 acompañada con un niño de 7 años de edad, según dice la policía. Y esto lo estoy leyendo creo que en CBS, ABCnews.com. Y dos oficiales que no estaban en duty, o sea que digamos, a lo mejor fueron a misa, fueron a misa y checaron lo que estaba pasando y rápido respondieron. Y dice la policía, si no hubieran respondido así de fácil, esto hubiera sido una masacre. ¡Wow! Cañón, ¿no? Y lamentablemente parece que el niño está, el niño de 7 años, pues está herido y hubo una persona más herida. ¿Y es su hijo o no dice? Pues sí, dice year old son, o sea que era un hijo de esta persona. Entonces, pues no se saben muchos detalles, esto apenas pasó ayer, así en lo que la gente iba a celebrar a Jesucristo y después ir a celebrar el Super Bowl. Cualquiera que sea tu opinión también de Lakewood Church, en español lo interesante es que, para los que no sepan, Lakewood Church en inglés es la iglesia donde Joel Austin es el pastor general. Y ha tenido varios debates Joel Austin porque, por ejemplo, cuando fue el huracán que llegó ahí a Houston, creo que se llamaba el huracán Harvey, no abrió las puertas de la iglesia para ayudar a la gente a escapar del huracán, ¿no? En cambio había otras personas que abrieron sus puertas así, o sea, aquí vénganse, nos refugiamos entre todos, ¿no? Porque acababan de remodelar el santuario, entonces como que mucha gente, mucha gente así como que dijo, ah, este cuate no quiso... Y digo, pues, o sea, to eat it some, porque pues la verdad es un buen varo, ¿no? Pero bueno, pues sí, se supone que si eres cristiano, abres tus puertas, bla, bla, bla. Y es muy obvio, ¿no? Hay tela de dónde cortar, ¿no? Pero en español esta iglesia, pues ha tenido también mucha influencia y mucha fama. De hecho tuvimos una entrevista con una persona que tocó ahí, ¿te acuerdas este...? Un cantante, ¿cómo se llama? Ay, ahorita se me fue su nombre, que vive en Arizona. Bueno, que estaba en Santo Remedio y él participó en esta iglesia. O sea, también Danilo Montero, Marcos Huit ha sido pastor en esta iglesia para el ministerio en español. O sea, es una iglesia muy conocida y con mucha influencia, ¿no? Y era a punto de empezar el servicio en español cuando llegó esta persona. O sea, que latinos. Pues sí, la mayoría de gente me imagino eran latinos. Y ella latina, porque Ivón Moreno. Ivón Moreno, Genese, Ivón Moreno. Ajá. Genesi. Genesi, pues no sé cómo se dirá. Entonces, pero, pues mira, fuera del punto de que qué triste que otra vez se da un acontecimiento de cómo se dice de... De por si la gente no va a la iglesia, ahora van a tener otra excusa para decir no. Sí. Pero, por ejemplo, hace dos años hubo otro ataque también en Texas, en un pueblito. También una persona llegó así con su pistola a disparar y rápido gente de la misma iglesia sacaron su pistola y contrarrestaron. Ya es que en Texas se da mucho así de que todo el mundo trae pistola, ¿no? Hubo otra en una iglesia bautista. Esto no me acuerdo exactamente dónde y lo podría buscar, pero nomás es como para dar una referencia. En una iglesia bautista, igual, llegó una persona con una pistola hace varios años y mató. Esto creo que era una iglesia de negritos, lo que le llaman una black church, ¿verdad? Entonces, no son temas así como que... O sea, ya casi, casi es cotidiano que en Estados Unidos hay una balacera por aquí, una balacera por allá, ¿no? Pero en iglesias todavía no es muy común. Este sería, digamos, tal vez el tercer caso que se ha dado en los últimos años. Pero yo he recibido e-mails, yo que estoy en contacto con varios pastores aquí en el sur de California, donde nos preguntan, ¿está lista tu iglesia para un... en inglés se llama active shooter? O sea, el día que llegue una persona con una pistola a disparar... Yo me siento a salvo. ¿Está lista tu iglesia? ¿Por qué, Mili? Pues porque tenemos un pastor que trabaja para la policía. Ah, yo pensé que era así porque Jesús está conmigo y algo así. Entonces, creo que él sí está capacitado y preparado para cualquier tipo de cosas. Digo, no nosotros, pero él sí. Yo no sé si carga pistola o no todos los días, pero... Sí, él tiene licencia para cargar pistola. No la va a andar presumiendo, ni diciéndonos, oh, ¿qué creen? Tranquilos, aquí traigo mi arma. Pero a mí me parece que sí. Y se saben, nuestro pastor nos ha comentado muchas veces que, por ejemplo, pastores de iglesias grandes, como Greg Laurie... Tienen sus... Tienen guardaespaldas. O sea, tienen gente que anda con ellos todo el tiempo. Cuando conocimos a este... de Saddleback, ¿cómo se llama? Rick Warren, ¿te acuerdas? Iba con sus... Había dos personas sentadas al lado de él, todo el tiempo. No, o sea, imagínate, personas ya de ese renombre. Ah, no, y nos le acercamos y así como que luego, luego nos vieron... Sí, los guardaespaldas así como que, ¿qué onda? Hasta te ven feo, así como te intimidan. Ajá. Y yo, ah, relax, relax. Relax. Nomás quiero su autógrafo. Ey. Entonces, bueno, eso para... para hacer esta pregunta, Mili y nena, ¿qué opinan ustedes de eso? Yo, o sea, la situación en la que estamos en Estados Unidos. Hay pistolas en todas partes. Hace poco hubo una persona que llegó en una escuela cristiana en Tennessee, ¿se acuerdan? También a disparar. Y era en una escuela cristiana. Entonces, era así como un poquito... como que venía con un... ¿cómo se llama? Así como un enojo. Porque había sido un... Ahí había sido la escuela la que había atendido, pues, hijo, me hicieron bullying y yo qué sé. Entonces, como que vino a vengarse, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de ustedes? ¿Creen que esto entraría así como que un poquito dentro de lo que se podría decir... Eh... Sufrir por la fe o persecución? O sea, ¿ya entra como dentro de esa categoría? ¿Para allá vamos? O sea, ¿eso es lo que vamos a empezar a vivir? Yo más bien creo que... O sea, sí son ataques del demonio. ¿Por qué? ¿Por qué para la iglesia, no? Pero hay mucha gente que tiene problemas mentales. Ya. Que crecen con un... Con un pasado así súper traumático. Y que nadie les ayudó o nadie estuvo ahí para ayudarlos a salir de esas ondas todas locochonas. Y, pues, la verdad es que la mentira y el pecado está por donde quiera, ¿no? Y la gente que está en otros países, pues, sí apuntan a Estados Unidos y nos dicen... Ah, es que ustedes están bien locos allá. O sea, ya qué miedo ir a conciertos o qué miedo ir a la iglesia donde se reúnen masivamente. Pero digo, ay, no manches, échale un ojito a México. Allá es lo mismo. O sea, ya acabo de conocer a un niño de la escuela de mi hijo. Este... No quiero decir nombres, pero el niño apenas tiene siete meses aquí, Beto. Y le pregunté... O sea, está en octavo grado, sabe cero inglés. Y el español lo tiene bien mucho porque viene de un pueblo. Ah, caray. De Michoacán. De un pueblo rancho porque su español no es muy bueno. Entonces dice mi hijo, imagínate, mami, ni español ni inglés. Y entonces le pregunté, ¿qué es lo que más te gusta de aquí de Estados Unidos? Dice que no tengo miedo de que me vayan a robar. Porque allá no puedo salir de mi casa. O no podíamos salir de mi casa porque nos roban. Yeah. Imagínate que... Sí, está feito. O sea, estamos viviendo unos tiempos... O sea, no de que le roben lo que traigan, sino de que se lo roban a él. Se lo llevan a él. Ah. O sea, él no tenía... No tenía permiso de... Un rapto. De jugar afuera. Ni de ir a la escuela ni nada porque te roban. Así dicen, me roban. Yeah. Entonces aquí pues puedo caminar libre y sé que no me van a robar. Entonces su paz y su tranquilidad. ¿Tú qué crees, nena? ¿Tú crees que ya estamos así como que viviendo tipo cierta persecución como cristianos? Pues no, no pienso que necesariamente pasen las iglesias, pero estoy de acuerdo, la gente ya viene con... O ya tienen algunos traumas y luego no hay quien los ayude a salir adelante y al contrario, ¿verdad? Aquí hay todo tipo de ideas y de oportunidades para seguir haciendo lo malo o para perderte todavía más. Triunfar en lo malo, ya. Y este... Y siento que más va por ahí. Luego es un país con tanta diversidad de todo y de formas de pensar y de todo, que también hay más oportunidad para que tú te sientas como que no encajas... En ningún lado. O que la gente con la que no encajas está en tu contra o nunca te van a aceptar o... Porque fíjate, pues en esta ocasión parece que es como una persona que estaba como a favor de Palestina y que dice, bueno, pues es que los que apoyan a Israel pues no concuerda con lo que yo pienso. Entonces se empieza a ver ahí en vez de que haya amor, comprensión o lo que sea, es odio y es cosas que nos separan cada vez más. Entonces ahí sí pienso que nos estamos separando por las diferentes formas de pensar y de vivir. Y pues a eso lo súmale que hay armas, hay más armas disponibles y que hay muchas drogas disponibles también. La gente está confundida también por todas las sustancias que usan y demás. Entonces yo creo que son una suma de muchas cosas. Y varias veces hemos abarcado ese tema, Beto, de que vemos a la gente que está cavando su propia tumba y la gente aquí en Estados Unidos tiende a... ¡Oh! Deja agarro una pala y te ayudo. O sea, te da por tu lado. Te da por tu lado. Pues si eso es lo que te gusta. ¡Oh, exacto! ¡Keep doing that! ¡Good for you! ¡Good for you! Cuando en realidad, pues no, ¿cuál good for you? Estoy dañando mi cuerpo, ¿no? Entonces estás como aplaudiendo el que se esté casi casi suicidando. ¡Yeah! Y el no ser empáticos es a lo que nos lleva. Porque yo escuché creo que un podcast o no sé, tuve la oportunidad de escuchar a alguien que tuvo... ¡Oh, ya sé! Fue con Jordan Peterson, estaba entrevistando a otro cuate que él esos pensamientos tenía y que por un año planeó ir y hacer una matazón en su escuela. Que después de la escuela se reunía con otros dos amigos o tres, algo así, de él, para planear cómo iban a hacer el shooting. Y después de hacer eso, él se iba a matar. O sea, ya lo tenían así todo ultra mega planeado. Y él sentía, obviamente, su papá y su mamá eran drogadictos y vendían drogas y lo traían del tingo al tango. Nunca estaba en una escuela o en una ciudad. Siempre estaba en movimiento, pero siempre tuvo un amigo. Y entonces este amigo, porque aparte este cuate que se iba, planeaba matar a todo mundo, era súper inteligente y leía mucho. Entonces tenía tema de conversación. Entonces tenía un amigo que tenía papás y que, o sea, tenía buenos valores y lo aceptaba. Entonces le pregunta a Jordan Peterson, ¿y por qué crees que este amigo seguía contigo? Y uno, si tú eras un despapalle y no vales la pena. Dice, pues porque leía libros y tenía tema de conversación. Entonces se divertía conmigo. Nos divertíamos juntos. Dice, pero en una ocasión, ya cuando yo planeaba, o tenía planeado ir a matar a todo mundo, porque todo mundo le hizo algo, ¿no? Aparte que tuvo una vida así media gacha. Entonces ese día que tenía planeado ir a matar a todos los de su escuela, fue y visitó al amigo. En su mente fue a despedirse. Entonces que el cuate le tenía una fiesta sorpresa. Y ese día decidió no matar a todo mundo. Wow. Porque dijo, wow, o sea, hay alguien que realmente me ama y me ve. ¿No? Entonces qué cañón, qué cañón, cómo... Por eso cuando tú sientas en tu corazón o en tu mente, por ejemplo, hacer algo por alguien, hazlo. Hazlo, porque a lo mejor Dios te está poniendo eso en tu corazón, porque tú no sabes, ¿verdad? Esa persona cómo esté viviendo o qué situación y cualquier cosa. Tú pudiste haber sido el que detuvo a esta persona que llegó a Lakewood. Ajá. En haber mostrado algo que, ah, se despierta de ese trance, de esa... De esa, cómo se dijiste, que están confundidos y todo eso. Y qué iba a hacer, ¿no? Entonces el cuate, el día que compartió su testimonio, Beto se hizo bien famoso y todo el mundo le escribe y le habla, diciéndole, yo he planeado lo mismo. Y escuché tu testimonio. Entonces, porque él es empático. O sea, y la gente que lo escucha dice, wow, exactamente eso estoy sintiendo yo. No, por eso somos llamados a ser la luz y sal de este mundo. Tenemos que venir y dar amor, porque es lo más grande y poderoso que tenemos. Es nuestra arma, Beto. Ok, hablando de armas, esa sería la pregunta para las dos y para mí. O sea, ustedes creen que... Y les voy a leer un versículo que habla Jesús hace un poquito de las espadas, ¿no? Que eran como las armas de su tiempo. Pero, entonces, ¿ustedes creen que está bien que un pastor esté armado, que esté protegido? ¿Hasta qué punto, digamos, en una iglesia grandísima, pues a lo mejor hay hasta guaruras y cosas así, ¿no? Pero ¿hasta qué punto ustedes dirían? ¿Sabes qué? Hasta las iglesias pequeñas tienen que buscar una manera de poder protegerse. ¿Qué piensan? No, pues yo le doy todo el favoritismo a un pastor, obviamente. ¿Tú, nena? Bueno, yo pienso que lo que pueden hacer las autoridades y las personas que tienen un permiso para aportar un arma, lo que sea, para proteger a la comunidad y a la gente y a los civiles, de que no suceda algo así o de que no llegue a ser tan catastrófico, ¿verdad? Porque a veces es una sola persona que mató un número de 20, 30, 50, no sabes cuántos. Entonces, este, se puede, puede ayudar a que no sea tan catastrófico el ataque. Sí, yo creo que una persona capacitada, ¿no? Sí, pues tampoco puedes. Porque como tengo una amiga, no de cien nombres. De quien sea, ¿no? Que tiene una y dice, tengo miedo de tener esta pistola en mi casa porque no la sé usar. Y si la tengo en mi casa, pues va a ser usada en mi contra porque no la sé usar. También. Oye, yo he escuchado también otros que dicen, que dicen, no, yo no tengo pistola en mi casa porque yo sé que un día me estoy deprimido o algo, y voy y la agarro y me mato yo solo, entonces mejor ni para qué la tengo. ¿Cuántos han matado? ¿Dónde vivimos, Beto? Uy, un criego. ¿Tres? No, más. De balazo. Ah, balazo no sé. Mínimo dos. Tres. Tres se han suicidado en 10 años. En ahí nomás así en vecinos. En la colonia. De la pura esquina. En la colonia. Pero creo que también, Beto, y Millie, no hay que perder de vista que nuestra lucha no es contra el nene y sangre. O sea, estas personas, pues están siendo atacadas por un mundo espiritual. Entonces nosotros tenemos que también fortalecer el mundo espiritual en el que nosotros vivimos, o sea, el bueno, y contraatacar el otro para que, como decías, si esa persona se siente aceptada o un poquito amor o una luz de esperanza de que su vida puede cambiar o algo, puede cambiar totalmente su plan para su propia vida y lo que pensaba hacer, ¿verdad? Para dañar a otros. Imagínate el mensaje para esa iglesia. O sea, ¿qué les está hablando a Dios? Porque Dios permitió que pasara esto. Imagínate el susto. O sea, ahora, ¿cuál es la reacción de la iglesia? Pues va a haber dos. Va a haber unos que van a decir, no, hay que armarnos los cristianos y vámonos en contra. Y va a haber otros que van a decir, ahí te va el versículo, porque tiene que ver exactamente con esto, Millie, cómo reaccionamos, ¿ok? Cuando vienen a arrestar a Jesús, ya para llevárselo a la cruz, que lo vende básicamente Judas y lo traiciona con el beso, dice que en ese momento, che, bueno, te lo voy a leer para que veas, pero ese es el momento, ¿no? Vienen a arrestar a Jesús. Jesús le dijo a Judas, va, con un beso me entregas, ¿no? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Esto está en Mateo. Pero uno de los que estaban con Jesús, pudo haber sido Pedro, de hecho creo que en otro evangelio dice que es Pedro, extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Jesús, diciendo eso, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces, se me hace cañón porque Jesús así como que llega el momento donde definitivamente todos, ok, aquí empieza la revolución, ¿no? Y Jesús, no, no, no. Ya viene la revolución, pero no va a ser como tú piensas, ¿no? De hecho ese es un versículo viejito, no, no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu. Pero ¿cuál es la espada? La palabra de Dios, ¿no? En Pedro, digo, cuando Pablo dice, sí, la palabra es la espada. Y la armadura y el shield. El yelmo de la salvación, la espada, que es la palabra. Es nuestra arma y nuestro escudo. Pues a mí cuando me sacaron chamucos, con la pura palabra, fuimos a un lugar de oración, que oraran por nosotros cuando ya andaban mal los pasos. Fue con la pura palabra, con la Biblia, paz, paz, versículo tras versículo, y se echaban una cancioncita, una canciona de alabanza. Y versículo tras versículo tras versículo, ¿verdad Beto? ¿Te acuerdas? Y yo dije, wow, estuvo bien poderoso y ahí hubo una liberación. Así fue. Y también la oración y pedirle a Dios que nos proteja, porque hasta a sus ángeles nos pueden proteger si no hay alguien capacitado para protegernos en una situación, ¿no? A mí me encanta orar por mis hijos y estaba bien chistoso porque yo les platicaba en mi Bible Study, en mi estudio bíblico, que yo lloro y pido a Dios que mande a sus ángeles. Y a veces le cambio un poquito la oración y le digo, gracias Señor por mandar a tus ángeles. Y luego se me hace bien cura porque cuando estoy orando por mis hijos y, por ejemplo, si tienen una necesidad, y Dorian y Joseph Diario me piden oración, mami, puedes orar por mí porque fíjate que mañana, la, la. Entonces se me afigura que Dios tiene ángeles para diferentes encomiendas. Entonces le pido, por favor, mañana manda a tus ángeles de la sabiduría porque mi hijo necesita ese, ese poder que viene de ti para el examen, ¿no? Y en la noche yo pido por protección, ¿verdad? Que, que, que tengamos, y es los sueños, que son sus sueños y que nos, nos revele, que nos dé visiones y que use a sus ángeles que están, que nos manda todos los días. Gracias. Amén. Oye, yo me acuerdo que mi tía, mi tía Ramona, hace muchísimo, yo estaba chiquito, vivíamos en México todavía en, en, bueno, en una colonia donde crecimos. Me acuerdo que me regaló un, un, como cuadro, ¿no? Y nunca fuimos así de que, oh, tienes que rezarle y orar al cuadro, ah, pero ella como católica, ella me decía, mira, tienes que orarle y pedirle al ángel de la guarda. Y era un cuadro del ángel de la guarda. Y me acuerdo que se me quedó grabada la oración esta que era, mi ángel de la guarda, mi dulce compañía. No me desampares, ni de noche, ni de día. Hasta llegar a la Casa Santa de Jerusalén, donde, no sé qué, por los siglos de los siglos, amén. Algo así. ¡Cañón! Está bonito, está bonito porque te vas a descansar con, con paz. Yo le oraba todas las noches. Ya. Mi mamá también me la inculcó. Pues ahí está. Lo último que quieran decir antes de irnos. Hay que ponernos a orar. Así que ir al baño. Ok. Pues amigos, gracias por haber estado aquí. Ponnos en los comentarios qué opinas tú de todo esto que está sucediendo, de el Super Bowl en general. Los que estuvieron aquí escuchando el episodio del Super Bowl o los que acaban de ver este video. Estuvo emocionante, estuvo emocionante. Donde reaccionamos a lo que pasó en la iglesia de Lakewood, qué es lo que va a pasar. Pues no sabemos, pero sabemos que Dios tiene el control. Y como tú dices, va, por algo, como dice Jesús, no mandé a mi legión, que no sabes que puedo mandar ahorita una legión a protegerme, pero es para que se cumpla la escritura. Guau, ¿no? O sea que Dios permite ciertas cosas que a veces están fuera de nuestro... Nos está hablando. Dios habla hoy. Suscríbete, dale like a este video, a este podcast, danos un follow, compártelo con un amigo. Gracias, nena, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias. ¿Listo para rapear? ¿Sí? Oh, yeah. Vamos. ¿Qué vamos a? A ver. Ayúdenme. Ya me da miedo hacer alguna seña porque no vaya a ser que se interprete mal. Miren, hicieron una seña satánica en Podcast Cristiano. O sea, nosotros somos aquí, ¿no? El día de hoy vamos a hablar del Super Bowl. Vamos a hablar de todo lo que pasó en la iglesia Legwood Church. Una señora con un AR-15. Fue tiroteada por personas. Ya, no me salió. Sigue practicando. Sigue practicando tu freestyle. Apláudale, Armando, apláudale, Armando. Alguien apláudame, por favor. Bye, 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 bye. Chao. Bye, bye. No más. Voy a ser...